Música ¿Cómo se llama el mocho? ¿El mocho? Bueno, yo creo que eso está una pregunta como complicada, mocho, ¿usted cómo se llama? Davis 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 Casi, casi, nadie me da un nombre, si no, siempre hay mocho, mocho ahí Es que veníamos de allá para acá y digo, ¿y cómo se llama el mocho? Se pone acá, no sé qué arma Bueno, definitivamente, él es famoso por el mocho Le damos gracias al cielo porque esta es la entrega número 11 de la vivienda Tony ¡Bravo! Mochito Mochito, ¿cuántas casas has hecho para la Fundación Compasión? Bueno, he hecho ocho casas ¿Ocho casas? Ocho casas porque comencé a trabajar aquí en Desequilibriña como oficial Y de ahí para adelante he ido trabajando y he hecho ocho casas ¿Has hecho ocho casas como oficial? Como oficial Pero fuiste ayudante de muchísimas casas ¿Ya perdiste la cuenta? No, no sé, señor, porque ya eso, como va de proceso a proceso, pues no se lo olviden las cosas Ya son prácticamente tres años he estado trabajando con la Fundación Que es una cosa muy grande, emotiva, con palabras no se puede expresar, pero con el sentimiento que tengo Se dice todo Bueno, muchachos, hagan lo que tienen que hacer y nos fuimos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Hola, muy feliz, muy feliz, agradeciéndoles a todos los que están acá bueno mochito hoy le va a entregar las llaves esta mujer que está en su corazón su suegra que tanto la ha querido una vez tuviste la oportunidad de recibir una casa pero no te fuiste para no abandonar a tu suegra si dijiste no voy a abandonar a mi suegra hoy el señor te bendice a ti a tu esposa a tus hijos estamos muy contentos de que la vivienda ton se entrega a ti ahora esta bendición así es que entregarle pues a su yerno la llave que Dios lo bendiga y lo vea para que goce la casa toda la vida qué bonito poder entregar hoy esta vivienda a una persona que ha venido construyéndole a otros y pensar en qué Dios bendice a la generosidad porque en cada uno de estos hombres que representan todos los que trabajan en la fundación está la generosidad de estos muchachos que trabajan con entusiasmo y con alegría y decirles a ellos de una manera a través del mocho que estamos muy agradecidos bravo yo me agradecido también que yo no tengo otra porque cuando mis hijos estaban solamente en la primaria yo pensaba con cómo iba a darle estudios y yo montaba, trabajaba, pescaba, así de todo hasta que conocí la fundación y me integré a ella y le pedí a Dios que ese trabajo fuera estable, que no fuera un trabajo pasajero y así fue como yo se lo pedí, así me lo concedió y desde entonces mis hijos ingresaron a la universidad y ya he podido sostener eso con el trabajo que tengo entonces por eso estoy muy agradecido con la fundación más que todos los que quizás les han dado a casa están agradecidos también porque le dieron un ranking pero estoy más agradecido porque tengo un trabajo que me ha ayudado a sustentarlo para que ellos estudien y de pronto progresen y me ayuden más adelante gracias gracias maril 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 ¡Gracias!